Hola creativos, para esta manualidad vamos a necesitar algunos tubitos de papel higiénico. Comenzamos con el primero. Ahora, vamos a cortar en medio. Abrimos y suavizamos con la yema de nuestros dedos. Mira de qué manera lo pongo. Ahora necesitamos un palito de helado, es grueso, y un palito fino con punta. Ahora, vamos a sacar a medida de este palito de helado, como te puedes dar cuenta. Para no estar midiendo aparte, esa es la medida, y cortamos el restante que no utilizamos. Esto vamos a hacer con todos los tubitos de papel higiénico. Mira las líneas. Listo, ahora vas a doblar donde están las líneas. Luego vas a unir, vas a doblar así, como te muestro, y en la punta, al final, vas a hacer un pequeño corte. Vas a cortar primero una y después la otra, para que esté más fácil. De esta forma, así es como queda. Mira, así debes hacer los demás. Ok. Ahora tengo cinco. Vamos a unir de esta forma. Ponemos silicón caliente, aplastamos y pegamos. Ponemos en medio silicón caliente y aplastamos para que quede bien unido. Como ves, vamos a utilizar o reutilizar cinco piecitas. Así como tú ves, cinco tubitos de papel higiénico. Si tú quieres colocarle uno o dos más, no hay problema, porque nuestra estrella saldrá perfecta. Mira, así es como deben de quedar. Ahora lo que vas a unir uno con el otro a los costados. Pones silicón caliente, unes y vas aplastando. Así, sucesivamente vas colocando al lado el que sigue. Y bueno, yo ya he unido todos. Lo abro para que veas. La colocas silicón caliente ahí y unes así como te enseño. Dejas hasta que se enfríe y esté totalmente seco. Y mira qué preciosidad de estrella navideña. Ahora, lo voy a pintar con pintura acrílica de color dorado. ¡Qué preciosidad! Si no tienes en aerosol, también una buena opción. Ahora vamos a darle brillo con laca. Y ya está. Mira. Precioso. Le vamos a colocar una bolita roja en medio. Al otro lado tengo un adornito. Le voy a poner ahí. Mira. En medio. Y listo. Ahora, para colgar le vas a colocar una cinta o algo que tú tengas. Le voy a poner en la parte de arriba con silicón caliente. Y ahora voy a colocar solamente en las líneas. Aquí tengo pegamento. Está disuelto con un poquito de agua para que no esté tan espeso. Colocas escarcha dorada. Y listo. Mira qué preciosidad. De estrella navideña. Muy fácil. Y bueno. Ahora, te muestro para finalizar que lo hicimos con tubitos de papel higiénico. Recuerda. Yo tengo muchas ideas originales de manualidades con tubitos de papel higiénico. Y esta es otra más original de Creativos en Acción. Busca entre mis tutoriales. Hay muchos diseños muy bonitos para ti. Así que nada. Si te ha gustado no olvides compartir, compartir y compartir. Nos vemos mis creativos con nuevas ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!